En la información oficial del Deportivo Independiente de Medellín, los medios del Poderoso de la Montaña, estamos con Felipe Trujillo y en esta oportunidad, Felipe, vamos a hablar de lo que es esta alianza de fútbol, esta alianza global. En primera instancia, contemos en qué consiste, cómo nació y contextualicemos también que es un tema que ya se expuso, que le contamos a los hinchas y a los medios de comunicación y que ha tenido también mucho auge en estos últimos días con la visita de las personas de Francia. Hola Mateo, muy buenas tardes para ti, para todos los oyentes, toda la hinchada roja y es un gusto poder hablar de qué es Global Football Alliance, cómo inició, cuáles son sus objetivos, cómo llegó Independiente Medellín a esta importante alianza internacional. Lo primero es que todo surge de un sueño del mayor accionista y actual presidente del Club Saint-Étienne de Francia. El Club Saint-Étienne es el equipo más campeón de la liga francesa, con 10 títulos en su historia y el señor Bernard Callazo, que es un hombre de negocios, un empresario, un visionario del fútbol, entendió que era muy importante en el marco de la realidad que estábamos viviendo en el año 2020 con el COVID, generar lazos de cooperación, de crecimiento, de innovación, de apoyo institucional entre clubes no rivales, es decir, clubes de diferentes ligas del mundo que pudieran representar a sus federaciones demostrando cuáles son las culturas, las formas de trabajo, las fortalezas, también las debilidades de los diferentes clubes a nivel mundial. Por allá en el mes de julio del año 2020, el grupo directivo de Global Football Alliance se contacta con nosotros en Deportivo Independiente Medellín, extendiéndonos una invitación formal para que tomáramos la decisión de respaldar esta iniciativa mundial y entráramos a ser parte de un grupo selecto. A la fecha somos 16 clubes, en ese momento éramos alrededor de 10 y pudiéramos crecer de la mano con clubes de primerísima importancia y nivel como lo son el Wolfsburgo de Alemania, el Saint-Etienne de Francia, el Alxamar de Holanda, clubes como el Villarreal de España. Nosotros en la institución hicimos un análisis interno de los pros y los contras de hacer parte de esta importante alianza y tomamos la decisión el día 12 de agosto del 2020 de participar como miembros activos de esta organización. Desde ese momento hemos estado en todas las actividades que demanda la Alianza Mundial de Clubes. Mensualmente estamos teniendo reuniones temáticas en las cuales participamos todos los representantes de la red. somos casi 16 representantes de la alianza en representación de cada club que nos sentamos mensualmente a analizar temas de comunicaciones, temas del mercado de jugadores, temas de los sistemas de formación de juveniles, temas de manejos jurídicos de las instituciones. Hemos analizado, por ejemplo, toda la situación actual y futura del regreso a los estadios y eso es un poco la dinámica. El objetivo es generar cooperación multinacional con clubes de primer nivel para crecer nosotros como institución. Metámonos ahora en lo que fue la visita del presidente del Club Francés, de la vicepresidenta del organismo. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué se hizo? ¿Qué imagen se llevaron ellos del Deportivo Independiente Medellín? ¿Cómo fue o qué se pudo sacar de esta gran experiencia? Fue una experiencia muy linda, Mateo, porque fuimos el segundo país en el mundo visitado por el presidente de la alianza. Inicialmente visitaron México al Club Deportivo Toluca y posteriormente vinieron a la ciudad de Medellín. Por primera vez estaban en Colombia. Tuvimos una agenda de tres días, lunes, martes y medio día del miércoles, en donde tuvimos la oportunidad de presentarles muy en detalle qué es la institución, qué es Independiente Medellín, qué representa para el fútbol colombiano, desde su historia, desde su actualidad, desde sus proyecciones a futuro. Tuvimos la oportunidad de llevarlos al estadio Atanasio Girardot, mostrarles nuestras instalaciones en donde competimos de manera oficial. Adicionalmente tuvimos la oportunidad de tenerlos en nuestra sede administrativa, en donde les presentamos el equipo de trabajo que dirige la institución, la forma como trabajamos y la proyección al corto y mediano plazo. También estuvimos con los muchachos de las categorías juveniles, con las fuerzas básicas en la Casa Club, en donde tuvieron la oportunidad de ver cómo viven nuestros muchachos, cómo están formados y tuvieron la oportunidad de compartir con ellos algunas de las experiencias del fútbol europeo versus el fútbol suramericano. La verdad fue muy provechosa la visita del señor Bernard Callazo y de la vicepresidenta Nina Carneiro. Se fueron con una excelente imagen de la institución, del fútbol colombiano. Son conscientes de las grandes dificultades que ha presentado esta época de COVID a nivel mundial. Entienden el entorno del fútbol suramericano, pero se fueron con una muy buena sensación de lo que tiene hoy Independiente Medellín y el potencial que tiene a futuro como institución, más aún con todo el respaldo de la red internacional Global Football Alliance. Quiero ahondar nuevamente en el tema de cómo Medellín se integra a esta alianza. Es decir, fue llamado, fue analizado. Es un tema de clubes pues como para aclarar todo ese tema y dejar muy muy en claro cómo fue que Medellín llegó a este importante organismo. Eso es muy importante, Mateo. Los fundadores de Global Football Alliance para tomar la decisión de vincular clubes a la alianza hacen un análisis muy fuerte, histórico y actual de lo que son las instituciones. Prefieren que sean instituciones de carácter privado, no de carácter público, que adicionalmente tengan una trayectoria importante en el fútbol profesional del país respectivo y vuelvo y repito, nos hicieron una, nos extendieron una invitación formal en el mes de julio del año 2020 seleccionándonos como el único club colombiano con derecho a participar de esta importante alianza. Nosotros analizamos los pros y los contras y tomamos la decisión con mucho orgullo y honor de participar de la alianza en representación del fútbol colombiano. Para ser parte de esta alianza no es necesario pagar ningún tipo de membresía no es necesario hacer ningún tipo de desembolso económico porque los objetivos de la alianza no son financieros, son objetivos de crecimiento, cooperación y apoyo entre diferentes clubes de diferentes países del mundo, no rivales. Hablemos de qué se viene para futuro en el tema de la alianza pues ya fue muy importante el tema de que hayan venido a conocer los clubes pero imagino que también está el tema de ir a conocer el Deportivo Independiente de Medellín la manera, las formas que tienen los otros equipos que integran la alianza ¿cómo viene el futuro para esta importante organización? Mateo, en este momento la prioridad de la alianza es terminar de consolidar el grupo formal de clubes que se espera que seamos en total 20 clubes de diferentes lugares del mundo con prioridad de vincular un club chino un club italiano un club portugués y un club del continente africano de esta manera completaríamos el selecto grupo de clubes y empezaríamos a trabajar en temas que ya se han analizado en las diferentes reuniones como lo es el intercambio de conocimiento y de capacitación tanto de órganos directivos como personal deportivo técnico y de jugadores entre diferentes países voy a poner un ejemplo muy claro ya tenemos un listado de posiciones y de alternativas que podemos proyectar hacia países como España con el Villarreal o hacia o hacia Estados Unidos con el New England Revolution o hacia Brasil con el Chapecoense y también la posibilidad de recibir aquí en Colombia personal del Alex Amar de Holanda del mismo club francés Saint-Déthien para que entre todos aprendamos mejoramos nuestras prácticas y hagamos aún más competitivos nuestras instituciones Felipe para seguir pues obviamente conociendo todo el tema de la alianza hablemos los equipos que integran este importante organismo los conjuntos de cada uno de los países para que la gente para que los hinchas para que los medios de comunicación vayan conociendo todos los que componen con Medellín este importante grupo claro que sí Mateo el fundador de la alianza es el club Saint-Déthien de Francia en Europa tenemos al Wolfsburgo de Alemania al Alex Amar de Holanda tenemos también al Villarreal de España y el más reciente club vinculado del continente europeo es el Crystal Palace de la primera división del fútbol inglés adicionalmente contamos con el Krasnodar de Rusia está también en representación de Australia el club Victoria Melbourne tenemos dos clubes africanos el Wadi Degla y el Paradu Athletic Club representando a Norteamérica tenemos al New England Revolution y al Deportivo Toluca y por Suramérica está el club Estudiantes de la Plata el club Chapecoense de Brasil y orgullosamente el Deportivo Independiente Medellín de Colombia ya para finalizar Felipe imagino que es un honor y un orgullo pertenecer a este grupo y creo que Medellín demuestra así que sigue creciendo y que sigue apuntando a cosas muy importantes así es Mateo creo que este es un motivo de de orgullo hacer parte de una alianza internacional de clubes de primer nivel sobre todo en este en estos momentos de pandemia en donde la cooperación internacional la innovación y el apoyo entre las entre las diferentes entre los diferentes clubes y las diferentes sociedades son lo que va a permitir el crecimiento generalizado en la industria del fútbol Felipe un abrazo y cualquier cosa estamos atentos si por último Mateo invitar a las personas que estén interesadas a visitar la web oficial de Global Football Alliance es global football alliance en inglés punto com repito global football alliance punto com ahí pasa Felipe Trujillo en la información oficial independiente Medellín con esta importante alianza del poderoso de la montaña de la montaña Gracias.